Salud Imagen. Estamos con Héctor. Héctor, ahí. ¿Cómo estás? Bien, Héctor. Hoy en las mañanas están, pero... Terrible, 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 terrible. ¿Es pan cubano? Eso es. Mira, yo llevo ya muy 19 años acá. Ya no existen las parcas, nada. Nada, 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 nada. Ya el año prácticamente entero lo pasas en sandalias, en shorts, las mujeres en falda, para arriba ropa muy ligera, en bicicleta. Sí, pues. Es una de las cosas que llevo más hechos de menos de la isla. Acá al zapate. Es tener calor y pedalear 10 minutos y tirarte al agua, en la playa. Yo vivo en una ciudad, yo nací en una ciudad que está en el centro sur de la isla, bien de frente ahí al mar Caribe. Así que es una ciudad cálida todo el año. ¿Y cómo ha sido aclimatarse? Ya llevas 19 años, pero yo creo que... Mira, al principio fue difícil, fue muy difícil. Me resfrié mucho los primeros meses. Y lo que me costó acostumbrarme fue a ponerme tanta ropa. Es decir, yo llegué acá súper delgado, súper delgado, pesaba 78 kilos. Y de repente empecé a ponerme marido y todo el mundo me veía así como que, oye, estás muy gordo. ¿No te gordo de qué? La cantidad de ropa que tengo puesta encima. Pero bueno, con esta tecnología de la ropa que empezó a avanzar, a cambiar hoy día, te puedes poner varias capas. Claro, te las vas sacando. Exactamente, y te ves mucho más delgado y más liviano sobre todo, más fácil. ¿Cómo activamos las mañanas? Y también otro tema que podemos hablar es que puedas hablar también, mucha gente consulta sobre qué tipo de ropa conviene para hacer ejercicio en exterior y en interior también viene en gimnasia. Perfecto, buenísimo ese dato porque también hay mucha gente que se equivoca en el tipo de ropa y vamos a conversar también un poquito de eso. Bueno, vamos a partir hoy, queridos amigos y amigas que nos están viendo por este gran canal Plaza TV, vamos a hacer una rutina muy breve de activación. En la mañana cuando nos levantamos, nos levantamos un poco lento, como que las articulaciones están un poco tiesas, claro, estuvimos acostados 6-7 horas. Antes de hacer esto, ¿qué es lo que indico? Tomar un vasito de agua. Eso es lo mejor. Apenas te levantaste, un vasito de agua. Si quieres pasar por el baño primero, perfecto, pero de ahí el vaso de agua. Y de ahí, ¿qué hacemos? Muy simple, lo puedes hacer hasta con pijama, con tus pantuflas puestas y te vas a parar y es lo que vamos a hacer acá hoy. Si estás en la casa, si estás en la oficina, si le pides permiso al jefe, te puedes levantar y vas a hacer conmigo lo que vamos a hacer, que es muy simple. Las manos siempre en la cintura, las piernas siempre al ancho de los hombres. Entonces la cabeza, lento abajo, lento arriba. Por supuesto, ahora son las 11 de la mañana, ya yo estoy un poco más ya con movimiento, pero en la mañana cuando uno se levanta, se levanta más. Entonces, ¿qué es lo que hace? Corto, corto y en la medida que la articulación se va tomando temperatura, tú vas aumentando el rango de actividad. Bien, hacemos 10 movimientos y hacemos lo mismo hacia el lado, derecha, izquierda, que es la derecha, ahí, suave. Y le vamos dando cada vez un poquito más de recorrido, cosa que casi, casi que esté paralelo con el hombro. Igual contamos 10 para un lado, 10 para el otro. Por el tema de tiempo no vamos a hacer las 20 acá, ¿no? Pero para que vayan tomando ideas. Luego, brazos al lado del cuerpo, siempre las piernas al ancho de los hombros, elevo hombros y bajo, elevo hombros y bajo. Vean qué fácil, vean qué fácil. Ahí estamos activando todo lo que es la musculatura de la base del cuello también, ahí, y de la espalda. Ahí vamos a hacer 10 movimientos. Perfecto. Vamos con los brazos. Uno, cambio. La elevación a la altura del hombro. Vamos a hacer 10 repeticiones, también de igual manera. Cuando llego a las 10 repeticiones, con ambos brazos, vamos a los laterales. Ahí, hasta la altura del hombro siempre, ¿ves? Ahí, el abdomen siempre contraído. No importa que tengamos la barriga un poco expandida, siempre contraigan el abdomen, siempre. Detrás de esa cantidad de grasa hay un abdomen que quiere trabajar. Ahí, perfecto. Ponemos la mano debajo del codo, el codo a la altura del hombro. Ya, y lo que vamos a hacer es extiende y flexiona con la mano cerrada. Ahí, ¿ves? Y le voy dando entonces un poquito más de movilidad. Ahí estoy activando también el codo. Ya, activé el hombro. Y activé el cuello. Vamos con los codos. Vamos a cambiar de lado. Manos sujetando el codo. Ahí, flexión. Y extensión. 10 repeticiones con cada brazo. Y lo mismo que dije, voy ampliando su recorrido en la medida que va tomando la temperatura de la articulación. Vamos entonces, con las manos. Abro y cierro. Abro y cierro. A la altura de los hombros también. Ahí. Ahí. Ahí estamos calentando entonces los dedos. ¿Ves? Que tomen temperatura también. Yo le garantizo que después de hacer esta rutinita, siempre en la casa levantarse, vamos acá a las muñecas. ¿Ves? Ahí, suave. Ahí, suave. Me tomo las manos en garra ahí, una con la otra. Y muevo acá. Perfecto. Vamos a la cintura entonces. Flexión del tronco. Abajo y arriba. Movimiento lento. Suave. De menos a más. ¿Ya? Piernas extendidas o con una ligera flexión de rodillas. ¿Ves? Pero yo lo que muevo es el tronco. Ahí. De menos a más. ¿Vale? Vamos. Ahí. Y vamos calentando todo lo que es la cintura. Vamos acá. Ahí. Igual. Hago 10 repeticiones. Y ahí estoy listo. Entonces, vamos con los brazos extendidos. Siempre las piernas al ancho de los hombros. Busco el lateral de la pierna. Casi, casi llegando a las rodillas. Abdomen contraído. No lo olviden. Vamos. El abdomen también, cuando yo lo contraigo, está trabajando también. Ahí. Perfecto. 10 por lado. Y voy aumentando el rango también. Con las piernas extendidas, buscando el lateral de la rodilla. Perfecto. Un ejercicio que hicimos la semana pasada, que nos sirve también como calentamiento. Ahí. Elevo la rodilla a la altura de la cadera. Era importante que haga un ángulo de 90 grados. Ahí ven. Aldo me contraído. Eso es. Elevo. Vamos. 10. Y cambio 10. Vamos entonces. Con el pie. Flexión, extensión. Flexión, extensión. Flexión, extensión. Suave. Aumentando el recorrido. Y, por supuesto, apoyado en una silla si falta la estabilidad. Importante. Para no caerse y no provocar un accidente. Cambiamos de pie. Ahí. Delante y atrás. Delante y atrás. Y con esto, en breve 5 o 6 minutos, el cuerpo ya nos vamos a dar cuenta que nos va a cambiar esa condición de... Estoy lento. Estoy apaleado. Entonces, yo les recomiendo a todos los amigos que nos están viendo y amigas, que hagan estos ejercicios todos los días en la mañana. Se levantan el vasito de agua y vienen a trabajar acá. Lo que hablamos de la ropa es súper importante. Uno de los mayores errores que se comete es querer hacer actividad física con demasiada ropa. Eso no funciona. Como no funciona tampoco, estas personas que se envuelven en papel de nylon. No, porque para bajar la grasa de acá. No. Esos son mitos. Error. Vamos a dejarlo eso para otro programita. Cómo se casca la grasa. Mitos de signo. La grasa se suda. Vamos a dejarlo para otro programita. Sí, porque hay mucha gente... Bueno, pero hay que decirlo. Está bueno el papel a la luz a... Pero también yo he visto gente que... Otra faja. Entrena como con fajas. Claro. Faja para columna. Hay fajas para columna, para proteger la columna. Pero la faja, creo que dice Claudia, es una faja que se envuelve acá también, que es para hacer sudar esto acá y que se aprieta acá. Claro. Bueno, eso... Entrenador de clintura. Eso realmente no funciona. Ya. No, quizás funciona aquí en la mente, pero en la parte fisiológica... Yo creo que se deshidrata la voz. Teorica. Exactamente. Te vamos a dejar un programita para conversar al respecto. Todos los mitos. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si voy a hacer actividades al aire libre, por supuesto. Voy a salir a trotar a las 7 de la mañana con el frío que está habiendo. Ideal ponerse un buzo lo más pegadito al cuerpo posible porque voy a correr. Para arriba quizás un polar, pero delgadito. ¿Ven? Ajustado al cuerpo. Cosa que si hay viento tampoco me impida desplazarme o un cortaviento incluso puedo utilizar. Y en el gimnasio, ubicar ropa ligera. Usar ropa ligera. Si la temperatura está baja, vale, me pongo un polerón, pero en lo que empiezo el calentamiento del cuerpo, después te lo quitas y sigues tú con tu polera, tus calzas, tus shorts. ¿Por qué? Porque la temperatura del cuerpo hay que dejarla que suba con la actividad física. De hecho, se dice por ahí y es así. En invierno uno puede lograr bajar más que en verano. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene que gastar demasiada energía para calentar. Y en ese gasto de energía es que se gasta la grasa, se gasta la glucosa. Ah, claro. En el caso de que como necesitas más, claro, en el caso que la acostumas, porque también lo ocurre en invierno, es que uno come más. Que uno come más cosas calóricas. Y como que no quiere moverse. Exactamente, por eso la gente normalmente en invierno quizás el peso se dispara un poco y después ya es loco en septiembre, quiere ir a la gimnasia y empezar a la actividad física. Pero en el fondo, la ropa que sea cómoda, acorde. No demasiada ropa porque entorpece el trabajo y no nos va a ofrecer ese producto que es, me pongo más ropa, voy a sudar más. El sudor es una respuesta al calentamiento del cuerpo. Si no sudamos, con el calor del cuerpo provoca un shock que puede hasta provocar la muerte. Porque no lo creamos, se llama golpe de calor. Ya. El cerebro ocupa, es decir, se sobrecalienta tanto, que es como un auto. Se sobrecalienta el motor y el motor revienta, se rompe, lo mismo, por exceso de calor. Bien, les traigo ahí. ¿La zapatilla también es importante el tema? Ideal, ideal, ideal. Si usted va a correr, si usted va a correr en cemento o en asfalto, tiene que correr con una zapatilla, que tenga una suela gruesa, que amortigüe bien, importante. A veces uno dice, me voy a gastar 70.000, 80.000 pesos una zapatilla, está cara. Sí, pero es que esa zapatilla te va a proteger tu rodilla y tu cadera. Esa es verdad. Entonces, esa es otra tecnología que también ha avanzado mucho, el tema de las zapatillas. Claro, como correr con zapatillas muy, muy planas. Exactamente. Si voy a ir al gimnasio, no es necesario usar una zapatilla tan gruesa como la que ocupo en el trote, pero sí que tengo una pequeña elevación en la zona del talón, porque hay ejercicios que necesitan de flexibilidad de tobillos, es que esa altura en las zapatillas te ofrece una tranquilidad mucho más ideal. Buenos datos. Ahora bien, les traigo hoy un tema que yo creo que a Claudio le va a interesar más que a Pablo. A todos los intereses. Sí, porque tú debes tener hermanas, tu mamá, una prima, tu pareja. Entonces, vamos a hablar hoy de la importancia del entrenamiento con pesas en la mujer. Y aquí vamos a arribar otro mito, Pablo. Acá, cuando la mujer normalmente, tú le comentas, o Claudia le puede decir a una amiga, no, estoy pidiendo al gimnasio, pero pesas. La mirada es así, pesa. Te vas a inflar. Y vas a poner así, mes. Exactamente. Exactamente. Entonces, aquí vamos a romper ese mito. Desde mi experiencia, la cantidad de años que llevo yo trabajando en el rubro, para mí no hay nada mejor para el desarrollo físico de una mujer que el entrenamiento con pesas. ¿Y a dónde vamos? La mujer al nacer, su hormona clásica es la... Se me fue el nombre. Es los estrojones. La hormona masculina son los estrojones. Y en el hombre, la testosterona. ¿Cierto? La testosterona es aquella que nos da la cualidad de tonificar la masa muscular, de la fortaleza, de que el músculo crezca rápido, la barba, el bigote. Eso está en el hombre. Es una cantidad bien elevada que recién a los 70 años empieza a disminuir lentamente. Recién a los 70 años. Las mujeres también tienen testosterona. Una ínfima cantidad que deja de funcionar aproximadamente a los 30 años se agotó. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si la testosterona es la hormona que me permite que mi masa muscular esté firme, esté fuerte, esté tonificada, desaparece, va a pasar lo contrario. Mi masa muscular se va a debilitar, se va a poner más flácida y le va a costar mucho crecer. Entonces, estamos derribando el primer mito. Es decir, una mujer, para lograr un físico, como de la físico-culturista, de partida tiene que entrenar muchísimas horas en el día, una alimentación bien estricta y en muchos casos ocupan la testosterona como una hormona para ayudar a su rendimiento y su crecimiento. Entonces, aquí ya podemos dejar de lado de que una mujer que haga pesas, esto no va a pasar. Este proceso de pérdida de la testosterona a los 30 años aproximadamente en la mujer se conoce como sarcopenia. No es una enfermedad, es una condición. Ya. Que lo que provoca es esto, es debilitamiento en la masa muscular, flacidez, poca fuerza. Y como lo contrarresto, de cierta manera, hay tres vías. Una, el entrenamiento con pesas. Dos, la alimentación, elevarla un poquito en cantidad de proteína. Y tres, que es la que yo no recomiendo, que es la que acabo de decir, que es el uso de la hormona masculina testosterona. Esa en mi espectro no está. En mi método eso no está. Y el entrenamiento con pesas, en la mujer, por supuesto, también dentro del entrenamiento con pesas encontramos diferentes estadios, diferentes números de repeticiones, diferentes números de series, que son las que me van a buscar la condición. Pero, en el caso de personas, por ejemplo, mujeres que quieren bajar de peso, pueden hacer pesas. ¿Por qué? Porque estoy tonificando mi masa muscular, la estoy haciendo que crezca ligeramente, y si en la medida que esto pasa, mi grasa corporal se va a gastar de mejor forma. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que hacemos en el gimnasio de la imagen en el fondo? Cuando decimos, vamos a rebajar el peso trabajando con pesas. A las mujeres les gusta trabajar de aquí hacia abajo. Pero, ojo, las mujeres sufren muchas lesiones de los hombros. Sí. Entonces, ¿cómo yo voy a diseñar una rutina de entrenamiento que no incluya hombros? Ojo, la mujer cuando está embarazada se le debilita mucho la espalda. ¿Cómo no voy yo a preparar a una mujer que el día de mañana quiere ser mamá si no le trabajo la espalda? Entonces, ahí es donde podemos conformar y convencer a las mujeres de que hay que hacer un trabajo equitativo, al unísono de toda la masa muscular. Y hemos visto en el tiempo que esto funciona de esta manera que lo estoy explicando. Es decir, en ningún momento la masa muscular de la mujer llega a niveles estratosféricos o con competición. ¿Cómo? Simplemente se tonifica el músculo y lo hablábamos la semana pasada, se fortalecen los músculos, se fortalecen los ligamentos, se fortalecen los tendones, se fortalecen los huesos, se fortalecen las arterias y las venas de una manera que el cuerpo funciona bien. Entonces, ¿cuál? Aquí viene la pregunta, ¿no? Estamos viendo acá. Claro, porque uno va aumentando los pesos en la medida que va sintiéndose ya preparado para ir elevando el rendimiento. Y de eso se trata también, de no llegar al gimnasio, levantar dos kilos y medio y mantenerme en el tiempo levantando dos kilos y medio porque mi cuerpo me va a pedir más. Y ese es el beneficio que tiene el entrenamiento con pesas que te lleva a irte superando a ti mismo diariamente. Entonces, aquí viene la pregunta, ¿a qué edad la mujer debería empezar a hacer pesas? 13, 14, 15 años. Pero volvamos al concepto. Una pesa dirigida, una pesa controlada, una pesa bien diseñada, con profesionales que tengan el nivel profesional de decirte y de experiencia, este es el trabajo que hay que hacer. Si voy a empezar a los 13 años, como es el caso de mi hija, por ejemplo, que desde los 11 años yo la entreno y demás, pero un entrenamiento formativo, está en crecimiento, está entrando en este mundo, entonces no hay por qué acelerar el proceso. No voy a someter a la niña a que levante 100 kilos, 50 kilos, si lo que quiero es que haga el ejercicio y la técnica bien correcta. La propia sistematicidad va a generar ese desafío. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, que también es otra de las cosas que a las mujeres cuando van a gimnasio al principio, como le toma un poco recelo, dice, oye, pero tengo que trabajar con un poquito de peso, porque si no la masa me va a crecer. Volvemos al inicio. No va a crecer la masa. Dos razones. Estoy haciendo altas repeticiones para que tú bajes de peso lo que está planificado. Por tanto, el peso que tú vas a ocupar máximo aquí va a ser 35, 40, incluso hasta 50% de tu capacidad máxima de trabajo. Eso quiere decir que si Claudio hoy día empieza a trabajar en la prensa, por ejemplo, que es un ejercicio que se ha acostado empujando hacia arriba, y hoy día partió con 40 kilos, en dos semanas más lo más probable es que Claudio pueda ponerle ya 50. Y eso que él me está diciendo, de que para las mismas 20 repeticiones mi nivel de resistencia aumentó y mi nivel de fuerza también aumentó. Es decir, me estoy aclimatando ya al entrenamiento. Entonces, si yo mantengo el número de repeticiones siempre alto, nunca la masa muscular va a aumentar, pero sí voy a trabajar y se va a ir tonificando y se va a ir apretando. Entonces, si yo pongo más peso, lo que voy a aumentar más... Mi resistencia. Mi rendimiento y mi resistencia muscular. Entonces, las mamás que nos están escuchando o en las redes sociales, que también hay muchas mujeres jóvenes, yo les invito a que no tengan miedo a hacer pesas. Al contrario, partiendo desde edades tempranas, como lo he dicho acá, 12, 13, 14 años, es lo ideal para qué? Para yo llegar ya a los 30, donde esta hormona ya no va a existir, para seguir ya con la maduración que tengo con el entrenamiento con pesas, con una alimentación adecuada, donde el volumen de alimentación proteica es un poquito más elevado y eso nos va a permitir llegar a los 30, 40, 50 con un nivel físico diferente, con una masa muscular trabajada, tonificada. No es que el músculo tiene memoria. Exactamente. También nos pasa eso. Entonces, no hay por qué tener miedo y aquí estamos derrumbando un mito de que las mujeres no pueden hacer pesas o las mujeres no me gustan hacer pesas. No. Y lo otro que te iba a preguntar, que yo lo he visto también y es súper importante cuando la gente que está haciendo peso o va al gimnasio, también es hacer bien el ejercicio, porque puede ser que en dos semanas te volviste loco haciendo, que de repente yo lo he visto, he tenido amigos que hacen crossfit y se vuelven de verdadero locos y al mes ya están con un problema de ligamento, un problema de... Entonces, ahí hay todo lesionado. Claro, acá está, acá está porque qué es lo que pasa en este tipo de cosas. Se rompe el principio de la correcta enseñanza, de la técnica del ejercicio, de indicarle al alumno o la alumna aquí no hay apuro, esto no es moda y ahí tenemos que concientizar esto. Esto es un estilo de vida que me va a provocar en 20 años más que no me voy a enfermar, que voy a estar saludable, que en mi bolsillo no va a salir dinero para comprar remedios porque estoy enfermo. Claro. Entonces, uno es la enseñanza correcta de la técnica del ejercicio y el volumen de peso tiene que ir aumentando en la medida que yo no rompa la técnica correcta del ejercicio. En el momento que yo estoy haciendo un ejercicio y este brazo va por aquí y este va por acá, él para. Saquemos peso y vamos a hacerlo correctamente y eso es lo que pasa muchas veces en este tipo de quizás de entrenamiento que no es que el profesor te acelere, sino es que el alumno se acelera pero ahí es donde el profesor tiene que decirle no. No. Punto uno. Y lo otro, que no se cumple con el aumento progresivo de las cargas. ¿A qué me refiero? Y es lo que hablábamos hace un ratito atrás. Tú hoy día llegaste, no sé, vas a hacer bíceps con mancuerna y partes con dos kilos y medio. Claro. Y vas a hacer quince repeticiones pero la semana que viene cuando estén a los dos kilos y medio que llegas a quince te das cuenta que puedes llegar hasta veinte. Claro. Pero el profesor me dijo que tengo que hacer quince. Por tanto, de dos kilos y medio voy a pasar a tres kilos y medio. Y cuando llegue a quince, ahí llegué. Pero no rompí la técnica del ejercicio. O sea, ahí estás cumpliendo con uno de los principios del entrenamiento deportivo que es aumento por el ejercicio de las cargas. Por eso nosotros en el gimnasio cuando diseñamos el plan de entrenamiento, el principal, el principal, el principal, yo siempre le digo al equipo de trabajo, les digo, diseñen esto teniendo en cuenta que la persona que lo va a hacer nunca ha hecho actividad física, la educación física que recibió en su vida no fue suficiente. Entonces hay que partir casi de cero. ¿Por qué? Porque yo no pretendo con un alumno que llega hoy día a inscribirse al gimnasio, yo le hago un entrenamiento, mañana amanecerá dolorido porque se me fue la mano y ese cliente, ese alumno no va a venir el día siguiente. Entonces, no tiene sentido. Si aquí lo que tenemos que hacer es pasar la mano y educar. Educar. Esa es la palabra principal. Educar. A mí nunca se me olvida mi profe de pedagogía en la universidad decía, nos dijo un día en una conferencia, donde quiera que ustedes estén, donde quiera que ustedes estén, ustedes tienen que cumplir con tres parámetros. Educar, enseñar e instruir. Un buen profesional cumple con esas tres cualidades. ¿Por qué? Porque si tú no educas a un chico o una chica que nunca ha hecho actividad física o una señora porque te llega en persona a 50 años, yo nunca he hecho ejercicio. Más allá del que hago en la casa diariamente, por ejemplo. O lo que hago en la oficina. Entonces, ¿por qué voy a empezar a inventar a hacer cosas raras si lo que tengo es que a esa persona que decidió hacer un cambio en su vida, apoyarla, enseñarla, educarla? Y de ahí, la trascendencia que tiene el gimnasio de salud e imagen, por ejemplo, que llevamos años con clientes que hace 16 años nos visitan, 17 años, 15 años. Hay quienes llegan y se dan cuenta del sistema de trabajo que tenemos nosotros y se motivan. ¿Por qué? Porque constantemente estamos en este trabajo enseñando que la mujer puede hacer pesas. Sí. ¿Es beneficioso? Sí. Y ellas mismas se lo demuestran con la práctica deportiva. Sobre todo con el tema de los pesos, con el tema de uno mismo va viendo los adelantos y como dices tú, no apresurarse a resultados. y finalmente uno también cuando busca un gimnasio o busca también como ejercitarse, también tú buscas y otras opiniones y ver también y no llegar de buenas a primeras a cualquier lugar que de repente... Claro, por ejemplo, yo a muchas personas le digo cuando me preguntan también ¿cómo elijo qué gimnasio puedo ir? yo creo que lo primero que tú tienes que tener presente independientemente de lo que pueda costar es ¿quiénes me van a atender? Sí, ¿quiénes me van a dirigir? ¿quiénes me van a dirigir? porque normalmente cuando tú vas al médico tú lo que haces es preguntar oye, ¿conoces un buen urológo? ¿conoces un buen ginecólogo? entonces tú entras buscando por ahí entonces cuando yo voy a un gimnasio también ¿por qué? porque es lo que tú decías me puedo lesionar el profesional que me va a atender quizá no es más capacitado o está empezando entonces quiere impresionarme entonces es súper importante cuando yo voy a un gimnasio decir ¿quiénes me van a trabajar conmigo? ¿quiénes me van a atender? ¿quiénes son? quiero conversar porque tú puedes llegar con una lesión en la columna y tú sabes conversando con un profesional si él te puede ayudar o no te puede ayudar porque también pasa eso mucha gente a veces llega a los gimnasios no tiene quien lo recibe ni siquiera le hace un plan de entrenamiento y no le preguntaron si tiene alguna lesión y para nosotros eso es fundamental tiene alguna lesión padece alguna enfermedad y sobre eso más el objetivo que tú quieres más la evaluación que yo te hice yo te diseño tu plan de entrenamiento y por ahí vamos caminando planificado ordenado sin apuros por eso yo soy uno de los rebeldes que cuando en septiembre octubre empiezan a aparecer los apurados a mí los apurados no me gustan no me gustan y fíjate que hay una pregunta una pregunta muy básica que yo les hago porque te llega y te dice en octubre no quiero bajar 22 kilos o 15 kilos de aquí a enero ya perfecto quieres bajar 20 kilos promedio de aquí a enero ya ¿cuánto tiempo te demoraste en adquirir y subir esos 20 kilos? no fueron como 5 años pues yo cuando tenía 25 yo pensaba 50 y ahora que peso 70 peso 70 y tengo 30 años no compadre no compadre usted si subió esa cantidad de peso en 5 años no pretenda bajar esa cantidad de peso es imposible en este tiempo corto ojo se puede hacer pero a qué riesgo voy a someter a mi cuerpo al llamado rebote claro ¿por qué? porque esa persona no está acostumbrada a esto lo va a hacer por cumplir una meta corta y después va a volver a su estilo de vida eso es igual por ejemplo las mujeres por ejemplo que se hacen lipospiraciones liposucciones ojo si yo no estoy preparada para ese físico conscientemente de que lo que yo me voy a hacer puede volver a como yo estaba si yo no cumplo con una alimentación adecuada práctica de actividad física lo más probable es que yo voy a botar ese dinero porque voy a ir pago mis 2 millones de pesos no sé cuánto costará pero no es barato me voy a costar una camilla que cuando tú te acuestas una camilla en el hospital tú no sabes si sale o no sale claro al estético general ahí entonces cuántos riesgos hay de optar por esta otra opción lo rápido pasarme un año dos años tres años lo traigo bien en las redes sociales una regla de tres es como tres días te cuesta adaptarte tres semanas te cuesta y es una regla de tres muy bonita a ver si la traigo la semana que viene para ponerla en pantalla porque de verdad es como que te prepara y al final son tres años para que empiezas a ver tu resultado así bien bien sabroso pero yo te digo y por la experiencia mía propia tú a la semana estar entrenando ya te sientes diferente es decir el que te está mirando o fíjate el que te mira porque el que te mira te dice ah estás yendo al gimnasio estás igual no se te nota no ya está ojo me siento relajado se levanta con otro ánimo se nota el tiro perfecto perfecto así mismo es así mismo entonces es ahí la invitación que yo siempre hago en esta campaña de evangelizar a los queridos amigos y amigas que nos ven por las redes sociales y por el canal de Plaza TV de que la actividad física es un estilo de vida eso es verdad y volvemos siempre al inicio el hombre inadental tenía que correr atrás a un mamut o tenía que correr delante del mamut porque el mamut se lo quería comer a él se subía un árbol a coger la fruta cortaba leña para hacer fuego entonces en el gen del ser humano está incorporada la actividad física mira Clau estamos aprovechando de lo que está hablando Héctor tenemos ahí nuestra wincha ya debutando la wincha de gimnasio salud e imagen está en calle Eduard 313 entonces así mismo cuál es el lema nuestros clientes son lo más importante para nosotros así mismo no hay duda de eso y siempre ha sido así estamos frente a la plaza de los juegos ahí al ladito de la plaza de historia somos ya en julio de este año vamos a cumplir estamos en el 2022 ¿verdad? nosotros inauguramos el 2005 es decir 17 años 17 años 17 años el gimnasio de salud y imagen nació en Valparaíso tenemos un equipo de trabajo maravilloso con nosotros un trabajo profe muy excelente y siempre tratando de enfocarnos en lo que hablaba ahorita es decir en educar en enseñar en instruir en concientizar que la actividad física es parte vital de cada uno de nosotros son cuatro pisos y ahí está hay que subir en maquinaria cada escalera cada 28 escalones la cantidad de músculo que se activa es muchísima entonces estos músculos se activan subiendo escalera así es la decisión y cuando va subiendo hay pequeños lemas el primer piso el primer piso tiene ahí toma agua come una fruta alimenta el de bien baja los candidatos si no vienes a darlo todo no vengas ahora estos niquetes estos que nos cuentan ahora sí claro que pasó que pusimos un nuevo sistema hicimos un cambio de sistema tratando de actualizarnos como va el mundo de la tecnología y bueno al final se usa la imagen ahora cuenta con una aplicación con la cual puedes acceder pusimos un torniquete para bueno para un mayor control de personas y porque a veces los profesores se están rotando constantemente en trabajo arriba entonces armamos un equipo de trabajo claro de que todos trabajan en el mesón pero todos también trabajamos arriba y ahí nos vamos rotando dependiendo de la cantidad de gente entonces con esta nueva entrada que pusimos un torniquete bajándote la aplicación tiene un código QR nos sale a nosotros el sistema puede controlar tus clases puedes tener ahí en el celular tu rutina de entrenamiento puedes tener en el celular tu evaluación mensual es decir yo voy también ya empecé 78 y tengo 30% la aplicación de salud está bueno la aplicación es bastante completa un plus más para los alumnos para que sepan lo que están haciendo exactamente así que estamos súper contentos los clientes también los alumnos de nuestro gimnasio también les ha gustado un poco la idea así que felices vamos a contar pronto con un sistema de cafetería también saludable que va a ser genial así que nada tratando de en este momento que estamos viviendo histórico en el mundo entero este nivel de inflación lo que hemos tratado y vamos a tratar de hacer hasta que más podamos no mover los precios nosotros no cobramos por las evaluaciones que se hacen sino que viene incluido en el plan que los clientes pagan los alumnos pagan así que súper contentos y pensando de que en estos momentos difíciles donde a veces solemos estresarnos deprimirnos no hay nada mejor que hacer actividad física y no hay nada mejor que ir al gimnasio y ser asesorado por nosotros muchas gracias Héctor súper completo como siempre tu segmento de los días jueves y el próximo jueves nos vamos a ver con otro tema y Pablito me ha dicho que también ya quería tomar su plan en cualquier momento no me tengo al gimnasio buenísimo buenísimo estoy cumpliendo mi labor eso vamos con todo ahí gracias a ustedes dos por invitarme y bueno tener este espacio acá cada jueves que estoy agradecido y como siempre el segmento de Héctor va a estar arriba de nuestras redes en YouTube para que puedan revisarlo para que puedan ver las rutinas claro